Como te soñé Yo te imaginé Seguiéndome despacio Tú ya me sentí Todo te lo vi Y hasta el alma me has robado Yo nunca pensé Que pudiera creer Con esta pasión Que me quema la piel Volando por tu cuerpo Ese cielo tocar Quiero contigo llegar Una noche más Quisiera inventar nuestro amor Una noche más Sentir junto a ti la pasión Una noche más Necesito más De lo que me das Todo ya no es suficiente Me dejé llevar Con un beso más Mi vida no tuvo sentido Sin ti Vivir de ilusiones Fue igual que con ti En otras caricias No pude encontrar Todo el amor Todo el amor que me das Una noche más Quisiera inventar Quisiera inventar nuestro amor O una noche más Una noche más Oh-oh-oh-oh-oh formular Mi vida no tuvo sentido sin ti Vivir de ilusiones fue igual que el mundo En otras caricias no pude encontrar Todo el amor que me da Cuidándote más Quisiera inventar nuestro amor Una noche más Sentir junto a ti la pasión Una noche más Se estimó 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 Una noche más Una noche más Se estimó